¡Doy, ¡Dum! ¡Dum! y no y y día y quiero 3 y Chau! Ja estábio aquí hace mucho. Es un poco como un hermano. Echíííííí, chau! Chau él sin ti greatly el descanso. Porque hay un brasil y hay venido. Oh, y no! ¿Qué tal es el cobertor? ¡Chinton! ¡Ni-ká! 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 ¿En? A-Ni-ká! ¡Ni-ká! ¡Chinton, jen! ¿Habализaste? ¿Hab nataste? ¿Habiko le ojo? ¡Habiko le ojo! Padre este lugar. ¿Habiko le ojo? ¿Habiko le ojo? Miren 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 Pobre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Egenery! ¡No te eres feliz! ¡Eso es lo que dejamos! ¡Eso es momento! Sí, quiero que el cerebro se ha de bien. ¡Ahí que la ejecución de la cabeza para que la cabeza se te la despedida! ¡Ah! Me encanta! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Oye, ¿sabieres? No, no se siente el mercado. ¡Apulso! Se está flotando. ¿Estas bien? ¿Estás bien? ¡Apulso! ¡Apulso! ¡Ruco! ¡Sos? ¡Sos! Te necesito un buen jugador. No hay un jugador. Pero no hay un jugador. En un jugador que tiene un jugador. Me gusta comer. Escojo. Escojo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hola. ¡Tengo una frase de este video. ¡Los pobres! ¡Los pobres más bien. ¡Los pobres más rastos m풀. ¡Los pobres más buenitos problemas! ¡Los pobres más buenasas! ¡Los pobres más bien! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.